Buenas tardes, mi nombre es Agustina Sirena, tengo 27 años, soy de Santiago del Estero, soy abogada. Hemos elegido la tipología Wall House porque principalmente es una tipología que es muy cómoda, tiene la planta baja, los ambientes súper bien distribuidos y en la planta de arriba serían todas las habitaciones, lo cual nos va a permitir tener mucha intimidad en la parte de arriba porque no se conecta directamente con los ambientes de abajo y además al ser de dos pisos nos va a permitir también aprovechar un montón lo que es el terreno, ese ha sido el motivo por el cual hemos elegido la tipología y bueno, nuestra experiencia con Márquez la verdad que ha sido muy buena, creo que hemos firmado el contrato en el 2018 aproximadamente, la verdad que súper recomendable, muy contentos, muy conformes, hemos esperado mucho este momento y bueno, decirle a la gente que se anime, que firme el contrato, que son muchas las ventajas y bueno, que esperamos que salga todo bien y que esté todo en condición.